El parkour es una disciplina que consiste en desplazarse desde el punto A hasta el punto B de la manera más rápida y fluida. ¿Se sirve ahí arriba? El parkour es llevar un trabajo físico, un trabajo mental, un desarrollo a través de estas capacidades motrices que tenemos como seres humanos y potencializarlas cada vez más. De ahí es de donde dejamos de ver los muros solo como lugares de protección o para caminar o para sentarse, sino que empezamos a verlos para saltar. Yo puedo caminar por este otro lado, puedo llegar de este punto a otro con un salto. Comenzamos a ver la vida de una manera un poco distinta y empezamos a ver que no es solo caminar, correr. Empezamos a ver que el cuerpo humano tiene una cantidad de capacidades ilimitadas y que si la sabemos desarrollar y explotar podemos aumentar mucho la capacidad del cuerpo humano y fortalecerlo cada vez más. A la vez que estamos trabajando el cuerpo, estamos trabajando la mente. Entonces dejamos de ver las cosas y de trabajar de la misma manera que las personas normalmente. En el parkour como hay tanta variedad de movimientos y de clasificaciones como tal, lo que se busca mucho es tener una integralidad en todo y no tener debilidades en un lado y fortalezas en el otro. Pero me gusta mucho la parte de conectar todo tipo de movimientos en un solo recorrido y que se vea la complejidad y la... pero a la vez que se vea sencillo la hora de hacerlo. Cuando uno llega a un lugar, ya después de cierto tiempo de práctica, ya uno no tiene necesidad de decir, ve, que voy a mirar a ver qué se puede hacer acá. Y no que usted llegue y automáticamente ya estoy haciendo las cosas. Sin necesidad ponía a pensarlas. El cuerpo ya está premeditado y acomodado para hacer las cosas por sí solas. Uno simplemente, digamos, voy de afán y hay cierta vuelta que una persona normal daría. Yo evitaría dar esa vuelta y metería, por ejemplo, por encima de los muros o buscaría la zona más rápida y más accesible que tuviera para poder llegar al otro lado. Siempre hay esa posibilidad de fallar o de no fallar. Entonces la idea es concentrarse uno netamente en lo que uno está trabajando y a pesar de ese miedo que está ahí, que sabemos que está, intentar superar esa barrera del miedo. Ya hay situaciones en específico que ya el miedo no es decirte, vos por qué no estás haciendo esto, sino que ya hay un miedo que es más grande, que se te dice, hey, cuidado, aquí hay una cosa que puede ser peligrosa para vos o que de pronto no eres capaz de realizar aún. También hay una parte de la filosofía del parkour que me dice si yo puedo hacer un salto o mantener un equilibrio, digamos, en un lugar a cinco metros de altura, por qué no puedo mantener ese mismo equilibrio no solo en la parte física, sino en mi vida como tal, en todo lo que son las emociones, los sentimientos, en todo ese tipo de cosas. Entonces buscamos mucho como aplicar toda la parte del parkour en toda la vida, no solo en la parte física, sino también en la parte mental. ¡Gracias!